¡Va quedando todo listo entonces! En 21 minutos tienen la posibilidad de llegar al empate. El cuadro de Binacional con Johan Arango. Arango frente a la pelota. En 22 minutos en la Viena. Lo gana Cusco por 1 a 0. Le va a pegar el colombiano Johan Arango. Atentos todos. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! De Binacional. Arquero a un lado, pelota al otro. Llegó el empate rápido para el cuadro del Bi. Johan Arango en 22 minutos. Ahora Cusco Fútbol Club 1. Binacional 1. El colombiano Johan Arango Maximiliano. Sí, una definición excelente, ¿no? Con toda la tranquilidad, la jerarquía que tiene el número 7, que tiene justamente Arango. Arquero a un lado, lo que sí me queda, por lo menos a mí la duda, y seguramente hoy lo vamos a tener dentro de las polémicas en Código Fútbol. Para mí no fue penal. Para mí no es penal sobre Marlon de Jesús. Dice que sí, el árbitro del compromiso. Y bueno, termina... Eso no es culpa de Binacional ni de Arango, ¿no? Que se haya equivocado el árbitro a nuestro criterio. Hace su trabajo y pone así el 1-1. ¡Parlo!